Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Bucci en mi pie, pisando el pedal Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú, pa' que me sea fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta, la va a ayudar a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero de estas alturas La FIFL en tus colores, he tenido mejores Pasado un par de amores, con otro a ti te enamores Llego a los sitios, se nota el brillo Qué clase, Swagger, qué carepillo Ahora millonarios sin educación Miles a diario por cada canción Estoy viviendo bien sin preocupación De mis enemigos soy la inspiración Tengo más cadenas que Mr. T 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 Toda la cubana Zapatos Louis Y Dolce Gabbana Ropa de diseño Ropton y Montana Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Hey, Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi cuello Que no paran de bailar Hey, ahora ya me buscas para fornicar Porque sabes que si tiro Nunca voy a fallar Si quieres lo mama Pero mai no te voy a follar Hielo en mi cuello Camino y tienen que mapear Ahora quieres Fendi, Louis Ahora tú quieres gollar Te crees que te oro el booty Ese toto no es cabial Hey, no soy como los principios azules Te dejo si me dejan las bolas azules Solo estoy detrás de los billetes azules Hasta el día en que me pillen los azules Porque ahora tengo Hey, Gucci en mi pie Pisando el pedal Diamante en mi roleta A la hora no la puedo ver Pero sé que no tengo tiempo para esperar Por una sucia como tú Pa' que me seas fiel Tengo Louis V en mi cintura La cuarenta le hago ayuda a mi postura Tengo un culo nuevo de esos que me curan Pero no estoy pa' cuero a estas alturas Yo me lo llevo Perdón de mí, nigga ¿Qué de lluvia? Dímelo durante el coach Ah Estamos partiendo Todo Ah Uh 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 Chau.